Hola a todos. En este preciso instante y a esta hora, las Fuerzas Armadas Israelíes hacen un llamado público a los organismos internacionales para que en un plazo no mayor a 24 horas, un millón de palestinos sean desplazados a lo interno de sus tierras hacia el lado sur de la franja de Gaza. A todo esto se agrega que el Estado de Israel ha coartado los alimentos y la energía eléctrica para la totalidad de los 2 millones de personas que se estiman que viven en la pequeña franja de Gaza de apenas unos 360 kilómetros cuadrados de extensión, siendo nada más y nada menos que el 41% de esta población niños y niñas. Dicho llamamiento sucede dentro del contexto de los recientes enfrentamientos entre palestinos e israelíes que desde hace unos días ya ha cobrado la vida de más de 4 mil personas. Siendo el punto de inflación unos ataques sorpresivos que el grupo Hamas, que tiene a su cargo la dirección estatal de Gaza, pues perpetraron de manera sorpresiva en contra del Estado de Israel el pasado 7 de octubre en la frontera de concreto que divide ambos territorios. Si bien este conflicto se ha venido extendiendo por largo tiempo debido a razones culturales, históricas y religiosas, no hay dudas de que este nuevo ataque de Hamas hacia Israel no tuvo precedente alguno, dada la forma tan repentina e incondenable en que fue llevado a cabo. Sin embargo, miles de toneladas de bombas, misiles e incursiones militares por tierra han sido parte de la respuesta de Israel hacia Gaza, siendo esta una reacción extrema, fuerte y sobre todo muy lejos de cualquier principio de proporcionalidad y razón en contra de una población como la Palestina mayormente compuesta por niños y niñas que hoy sufren las consecuencias de la contestación devastadora del Estado de Israel. Sirva este comentario para brindar brevemente una perspectiva holística, integral y de las dos caras de las monedas de la monedas, de las consecuencias de este conflicto que luce no tener fin para dos culturas milenarias. Yo soy Joaquín González, ahora usted tiene la palabra.